¿Dónde está el público más adelante? Que levante la mano La gente que quiere seguir bailando, que levante su mano ¿Dónde está la gente hincha de los cinco de oro? ¡Arriba! 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 ¡Migente de bailante! San Juan de los Riganchos, Andando ¡Migas Rico! Y ahora los más recientes ¡Los capuñajes! Luego del éxito, ¿pa' qué me invitan? ¿Esto se titula? ¡Oye Fer! ¡Dímelo yo! ¿Pa' qué me llamas? ¿Pa' qué te encantas, mamá? ¡Migas! Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman Solo para tomar, tomar, tomar Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman Solo para tomar, tomar, tomar Tomar, 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 tomar ¿Pa' qué me llaman? Ese es mi bien siempre Tu mejor amigo, tu vecino Que siempre te llaman para tomar, nada más Oye Dante, en eso Vamos a buscar un trago Seguro yo Vamos a tomar aquí, eh Que ya está Cali ¿Quién sabe? Dice Cuando salí de mi casa, ya no regreso Cuando salí de mi casa, ya no regreso Mis amigos me llaman Solo para tomar, tomar, tomar Cuando salgo de mi casa, ya no regreso Cuando salgo de mi casa, ya no regreso Mis amigos me llaman Solo para tomar, tomar, tomar Tomar, 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 tomar Toma esa gente más adelante Que te mande la mano a ver Quiero ver La gente de San Juan de Unigacho arriba Por este lado, por el otro, al medio, al centro Toda la gente lo sabe El grupo que te mueve, te quiere Todo el mundo con las chenas arriba Vamos a vigorar Vamos a brindar Toma que toma, toma que toma, toma que toma Salud Come para bailar Come para gozar Come para bailar Come para gozar Salud Perú Toma que toma, toma que toma, toma que toma